Cuba, mi país, ángel de la sonrisa, ángel del mundo, mi mamá, Stephanie, mi amor de la vida, José Hernández, mi papá, mi ejemplo, Adrián y Nicolás, mis vidas. Marlo, ¿cómo fue tu infancia? Pues yo nací en Cienfuegos, Cuba, y tuve una infancia bella, una familia que me trajo tanto amor, que me enseñó todos los principios que yo cargo el día de hoy, yo jugué en las calles. Yo tuve lo que todo niño quisiera tener, y mis hijos hoy en día tienen la parte material, pero quizás no tienen esa parte de la vida sencilla, también de valorar lo que es el sentido de familia cuando no tienes nada, cuando tienes que compartirlo todo. Cuando uno tiene ambición y no puede realizarla, pero lo tiene todo que llena y da alegría por las personas que lo rodean. En 1992, tus papás deciden huir de la isla, buscando la libertad, buscando un futuro mejor para ustedes, para su familia. ¿Cómo fue esa travesía? Mis padres tomaron la decisión bien fuerte de dejarlo todo, dejar sus familias enteras, su lenguaje, su cultura, sus profesiones, para ir a trabajar en lo que encontraban por el propósito de dar la libertad a sus niños y oportunidad. Pero tuvieron que salir solos y era bien difícil, pues estábamos conscientes que mis padres no estaban y había un chance de no verlos de nuevo. Yo tenía siete años cuando ellos se fueron, mi hermano tenía seis. Gracias a Dios, al año próximo pudimos salir por un tercer país, pero sí me acuerdo, y esa memoria nunca se me va a ir, de ver a mi familia, de llorar de esa emoción tan, tan fuerte. ¿Qué recuerdas cuando llegaste a Estados Unidos? ¿Hablabas algo de inglés? Yo no hablaba nada de inglés, pero nada de nada. Cat y dog. Ah, estabas hecho. Dos palabras. Aprendí una frase bien fácil y bien rápido. I don't speak English. Y esa era la frase que yo usaba continuamente en la escuela, etc. Al mismo tiempo, cuando llegué a la escuela, me impresionó tanto que aire acondicionado, la electricidad no se va, la agua no se va, aquí hay comida que uno puede comer. Las cosas cambian mucho cuando nosotros llegamos a este país. José Hernández, él es arquitecto, y cuando llegó a este país, obviamente, como tú nos cuentas, hizo muchísimos sacrificios. Yo creo que mi papá, como muchos papás inmigrantes, o bueno, muchos papás luchadores, quizás tienen el récord de más trabajos y más diversos trabajos. En un tiempo tan corto, en esos 10 años, quizás, él trabajó en 30 diferentes trabajos. Me acuerdo que, por ejemplo, él empezaba en la construcción por la mañana, cuando había. Después se iba para Jiffy Lube, si se acuerda, a cambiar aceite de los carros. Y por la noche se ponía a hacer delivery de pizza o de pollo. Yo llegaba alguna vez a la casa y no sabía de qué borra ponerse, decía de pizza hot, o de Kentucky Fried Chicken, una de esas, y a darte delivery. ¿Y cuál es el mejor consejo que te ha dado que hasta el momento no se te olvida? Fíjate que él nunca pensó que, o trató que yo lo siguiera a la construcción. Pero me dijo, mira, lo que tú hagas, que valga la pena, que sea para el bien, que contribuya a la familia, a la comunidad, y que tú seas el mejor en eso. Lourdes María Cano, era odontóloga en Cuba y tuvo que llegar a este país a revalidar su título profesional en otro idioma. ¿Cómo fue ese esfuerzo? Mi mamá es una aerobina. Trabajaba desde que se levantaba hasta que llegaba a la casa siendo asistente dental. Siendo ella dentista y especialista por muchos años y después a ser asistente, y eso es lo que tocaba. Y cuando llegaba, era mamá. Nos ayudaba con la tarea, si tenía que dar, con los proyectos, nos llevaba a comparar si teníamos que hacer algo por el deporte, etc. Y después que terminaba todo eso, se ponía a estudiar por las noches. Y algunas veces a trabajar también en segundos trabajos por las noches. ¿Qué es lo que más admiras de tu mamá? Su dulzura. Para ella no existe otra manera de hablar conmigo, hablar con mis hijos, hablar con el resto de la familia, con sus pacientes, que con dulzura, con compasión, con empatía. Tú estudiaste medicina inspirado en tu abuelita, porque le hiciste un juramento. Correcto. Mi abuela, que me padezcanse, Evangelina Quintana, padeció muchos años de diabetes y de otros problemas de salud. Cuando yo tenía cinco añitos, yo la vi a ella enferma y le dije, abuelita, yo voy a ser médico para curarte a ti. Y tuve la gran bendición de cuando ella pudo emigrar aquí. La pudimos traer al país y tuvo complicaciones bien serias de salud. Le pudimos extender la vida por más de una década. Hablemos de Stephanie. Tú la conociste en la universidad. Fue tu college sweetheart. Correcto. Nosotros nos conocimos un mes antes de grabarnos los dos en la Universidad de Miami. Entonces, cuando le propuse el matrimonio, como no tenía nada que ofrecerle o mucho que regalarle, fuera del anillo, que me costó dos años y medio pagarlo. Un anillo modesto, eficiente en costo, vamos a decirlo así. Pero me duró dos años y medio. Yo le simplemente le regalé esto, que es un cover de pasaporte. ¿Por qué le regalaste eso? Bueno, porque ella sabía que yo la quería. Y le dije, mira, no tengo nada que darte hoy, pero te prometo mi amor y te prometo el mundo. Tienen dos hermosos hijos, Adrián y Nicolás, que por cierto te diviertes muchísimo con ellos. Mis dos niños son mis vidas y al mismo tiempo dos personas tan diferentes y con tanto talento. Su velocidad, su fuerza. Inicialmente yo podía jugar con ellos un poco más de mano, deseándoles para que se puedan defender. Ahora tengo que tener cuidado, porque la verdad es que dan duro. No me digas. Los dos. Y hablando de los deportes, ¿ellos saben que tú eres un pelotero frustrado? Ellos lo saben. Ellos lo saben. Tu historia es sinónimo de lucha y de éxito. Solo con 36 años, Marlon, eres el dueño de la corporación de salud más exitosa y de mayor crecimiento de Estados Unidos. Valió verdaderamente la pena ese sacrificio de tus papás. Pues pasamos unos años bien difíciles cuando inicialmente creamos la primera clínica. Teníamos un loan que es necesario de General Electric. Y General Electric, el día después que habíamos firmado 10 años, y yo personalmente he garantizado esos 10 años, nos quitan el loan. Quiere decir que no hay entonces dinero para construir la clínica. Yo lo único que tengo son deuda estudiantil. Entonces, ¿qué hago? Tengo un lease firmado y garantizado por 10 años a 16 mil dólares al mes. Y ahí es donde viene esa enseñanza, esa perseverancia, ese espíritu de, bueno, buscamos el dinero abajo de la tierra. Y así lo hicimos. ¿Cómo te sientes? Un gran honor. Un gran honor, pues, siendo la segunda empresa hispana y también la empresa hispana, o no, más grande de cuidado primario en todo el país. Más del 80% de nuestros asociados, de nuestros empleados en la empresa, más de 3 mil somos hispanos, somos minorías. Nuestro board de directores son mayormente latinos, mayormente minorías. De 100 fuegos a Wall Street. Una gran bendición. Es algo que es difícil de describir, pero en adición a toda la esplendura que es ese lugar, la historia es también una responsabilidad. Es una responsabilidad tan grande, es un sueño, pero tengo 3 mil familias, nuestros asociados, en mis hombros, y más de 196 mil pacientes. 2.5 millones de pacientes van a vernos este año y mucho más el año que viene. Es una gran responsabilidad que ese día, más que nunca, la sentí en mis hombros. Y por si fuera poco, eres uno de los 50 líderes latinos con más proyección en este país. ¡Wow! Yo represento a muchos latinos, a muchas personas en nuestra empresa, siendo uno de esos 50. Porque conmigo están tantas personas excepcionadas. Hemos hablado de mi familia. Yo no estoy aquí sin mi familia. Yo no estoy aquí sin esa comunidad de inmigrantes. Es que me es difícil, y no es por falsa humildad, darme el crédito por gano o por uno de esos 50. ¿Cuál es tu mayor sueño? Pues, para mí, la salud es un derecho, no un privilegio. Y yo tengo que hacer mi parte. Yo quiero poner mi granito de arena y ser parte, hacer mi parte consistente con mis valores. Pues, es lo que se merecen mis pacientes y lo que me enseña mi familia. Ahorita para el cambio. Definitivamente, doctor Cano, muchísimas gracias por abrirnos su casa, su corazón, por llenarnos de orgullo. Y bueno, Raúl y Maite, para los que quieren saber, como yo, por qué Cano y no Hernández Health, como es el apellido de él, el doctor Marlo me contestó porque en la medicina mi inspiración siempre fue mi mamá. Y tiene su nombre por la bondad con la que ella siempre trató a sus pacientes. Además, excelente hijo. ¿Qué les pareció? Increíble, increíble, Paola. Tú sabes que esto es de mis segmentos favoritos porque nos permite conocer a nuestros compañeros de otra manera. Y sé que los televidentes también, gracias por traernos esta historia y conocer a este gran hombre con un corazón tan generoso, que nos inspira, que nos devuelve la esperanza y el agradecimiento a todas las personas que ayudan a mejorar nuestra vida. Así que, Paola, excelente como siempre, como todo lo que haces. Hay una expresión que puede cerrar mucho lo que para mí define al doctor Marlo, y es un ser de luz, es un tipo congruente en su vida, es un tipo que tiene muy clara su misión, su responsabilidad, la pasión que tiene por servir y ayudar a los demás. Hace tiempo que no lo vemos en el estudio, por supuesto, por cuestiones de la pandemia, pero conocerlo, estrechar su mano, conversar con él es rectificar lo grande que es. Gracias, doctor Cano, por ese gran ejemplo. Y gracias a ti, Paola, por desnudar su alma. Gracias, Paola.